A los jugadores, a los jugadores, que acá tienen que dejar la vida Y acá en estudiantes hay que labrar, como nos enseñó un superdía Vayamos a suerte y salgamos a ganar, y batimos por estos colores Para dar la vuelta, para levantar, para juntar los palitos a ganar Oh, dale Dios, dale Dios, dale Dios Un balón de amor en el giro de ser, que acá tiene un fin de cantar la vida Oh, dale Dios Dos colores, para dar la vuelta, para levantar, para juntar los palitos a ganar Un balón de amor en elija